qué está pasando mi gente bienvenido de punto a punto felicidades que este es el último día del año y bendiciones para este nuevo año que antes del último vídeo que voy a estar haciendo desde este año y quería pues a buscar uno de los carros abandonado de sniffer speed payback que estaba viendo en twitter en el post y sé más o menos dónde está su vestir de camino y a buscarlo creo que es un amor y súper veloz el diablo el amor y diablo y éste es como para conmemorar verdad la despedida de año estamos aquí llegamos voy a enseñarle dónde es que aparece más o menos en el mapa y abrimos aquí vela y subimos aquí al tool shop y ahí donde está la llavecita porque el amor y súper veloz el diablo súper veloce después obviamente cada vez que uno coge el carro pues uno tiene que escaparse y toda esta cuestión este les recomiendo verdad que tomen la mejor ruta cuando salen de allí hacia la izquierda y se vayan por la autopista porque el carro es lento y lo pueden en la coge rápido y lo pueden arrestar yo este es mi segundo intento en el primer intento me arrestaron porque el carro es muy lento me pillaron como entre ocho patrón y este este carrito una vez verdad uno pues lo desbloquea se monta en él y se escapa de la policía y se vuelve este si no me equivoco se vuelve disponible para comprarlo verdad como modelo para para tu colección porque este carro al ser gratis y venir bella con varias cositas puestas pues este carro pues no le puedes hacer ningún tipo de cambio este simplemente está así verdad para conmemorar la despedida de años y navidades y todas esas cuestiones so este una vez tengan el carro pues pueden pasar al tool shop este al tool shop no al dealer preferido de ustedes si lo quieren para rey si lo quieren para drag o lo que sea yo lo quiero para rey eso soy yo fui al dealer de rey y por 242 mil 850 puedes adquirir este carro bueno una vez que tienes el carro entra a tu garaje puedes darle el gusto que a ti te dé la gana es tiene muchas muchas cosas para ponerle tiene mucho este muchas partes que puedes cambiarle y todo eso pensaba que no iba a tener tantas como otros carros exóticos en el juego que en verdad no se les puede poner muchas cosas que digamos pero nada este yo pues le quise ponerle un tono verdad oscuro bien este la con ese tono mate gris mate oscuro este con unas pintitas metálica y quise ponerlo violeta los accesorios y me gusta me gusta cómo queda el superveloce así que nada este este calito de nifo speed para la para su usuario para despedida de año un lamborghini diablo superveloce con unos stickers verdad unos discal de fuegos artificiales y todo eso así que nada si te gustó este vídeo y te ayudó deja tu like suscríbete al canal que vamos a seguir haciendo cosas buenas y nos veremos el año que viene